¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy, y bueno, pues ya empezando con esta primera ronda de videos para esta semana, de hecho, pues qué mejor que con un estreno, no, bueno, un estreno para este canal con una nueva sección, el cual pues ya lo había comentado, si no me equivoco, en un stream, y esta sección lleva el nombre de los más rudos del metal, y pues bueno, antes que nada, explicar brevemente qué es, prácticamente no es un versus, no es este, un comparativo entre en el cual voy a tener que dar una calificación, cuál es mejor, cuál es peor, no, de hecho esto me nace porque siempre he pensado que los trabajos más trascendentales, perdón, en la escena, o yo creo que en todo tipo de música, van acompañados, no es que únicamente haya un trabajo importante en el death metal, uno en el black, uno en el thrash, uno en el heavy, uno en el power, uno en el sinfónico, uno en el new metal, uno en el lo que tú quieras, no, incluso hasta hay muchos trabajos importantes dentro de los subgéneros de cada género, entonces, por eso mismo, como siempre lo he pensado, así es como nace esto, por eso son los más rudos porque es más bien una, como decirlo, un análisis tal vez compartido entre dos álbumes de algún género que me parezca, que por eso son los más rudos, porque son los más influyentes, los más importantes, tanto de forma comercial como también musical, no necesariamente las ventas implican la importancia de un trabajo, entonces, pues como reglas, y ya para terminar esta breve introducción, que espero sea breve, no de calificaciones, prácticamente lo repito, esto no es un versus, no es una comparativa, no es este, ahí lo pongo a votación, no, es únicamente un breve análisis un poco más subjetivo, y sobre todo no tanto enfocado solamente en la música, sino también los resultados o la importancia dentro de otras cuestiones, no, como en la escena, para otras bandas, para los trabajos, los cambios, no solamente irme en cuestión a lo musical de los álbumes, que sí es importante y sí se abarca, pero abarcando también cosas que tal vez no abarco en mis opiniones, como lo repito, no, subjetividades, aspectos sociales, culturales, históricos, antropológicos, bueno, eso ya sería otra cuestión, ¿no?, pero bueno, dentro de ello, entonces acá me doy la libertad de poder abarcar mucho más que solamente lo musical, pero que sí lo abarco de una forma muy general, muy simple, pero, este, digo, al final y al cabo, sí, también habrán trabajos que tienen que estar dentro de mi baúl de los tesoros, donde sí ya hablaré más de lo musical, y dicho esto, qué mejor que tener un par de sinodales para este, lo repito, nueva sección, o esta nueva sección, de, este, los más rudos del metal, y esta vez con, wow, ¿no?, con qué gran par de trabajos, ¿no?, este, estamos hablando del Altars of Madness de Morbid Angel y el Net Hand Path de Entunt, abarcarlo un poco, tal vez, de lo general a lo particular, para mí me parecería, este, lo correcto, y pues vaya, ¿no?, antes que nada, tengo que decirlo, que este, este par de trabajos tienen antecedentes, en el caso de Morbid Angel, no puedo yo pensar que el sonido de Morbid Angel haya nacido nada más así, porque así, como generación espontánea, no, hay influencias de Mantras, o bueno, esta banda anterior de este, de, de Choc, luego que se llamó, o bueno, Death, eh, Possessed, como una especie como de proto-Death Metal, que sigo pensando que Seren Chorches es una pieza fundamental para el Death Metal sin ser Death Metal, y vaya, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de Net Hand Path de Entunt, bueno, tienes a Carnage, tienes a Treblinka, tienes incluso, pues bueno, obviamente, los trabajos que tuvieron como en esta etapa de Nihilist, con el bajista vocal de, eh, de Unleashed, y que prácticamente no se cambiaron el nombre, pero bueno, creo que estos son los, este, los antecedentes para estos trabajos, pero que estos trabajos tienen una importancia tal, eh, porque bueno, no, este, lo primero que a mí me brincó fue que son la guía prácticamente para lo que en esos años, principios de los noventas, sería, este, pues su escena dentro de lo que en todos, en esos momentos posiblemente ni nombre tenía, que era Death Metal, ¿no? O sea, son trabajos seminales en los cuales son la guía, las instrucciones de cómo hacer Death Metal tanto en la zona de Florida, específicamente Estados Unidos, y pues bueno, ¿no?, en el caso de Left Hand Pad, pues, hombre, en el, en lo que es la cuestión del sonido Estocolmo en Suecia, y que pues son relevantes por ello, así como también, pues bueno, tanto para la, como lo digo, para la zona, como incluso para las mismas bandas, ¿no? Creo que, bueno, en algún momento injusticia, justicia, mucha gente piensa que estos son los mejores trabajos de la, de cada banda, hablando del Artals of Madness de Morbid Angel, me parece que hay mejores trabajos, es que sí es contundencia y, bueno, este, agresión y, pues obviamente intensidad hasta el más no poder, es uno de los trabajos más agresivos, yo creo que de Morbid Angel, pero no creo que sea el mejor, creo que todavía hay mejores, y en el caso de Left Hand Pad de Tunt, yo creo que sí es el mejor trabajo, el Left Hand Pad de la banda, pero creo que también no puedo hacer menos, o mucho menos omitir, lo que viene siendo clandestine, o incluso, pues, esta etapa previa, este Prentunt, que era Nihilist. Pero bueno, ¿no? Ya empezando ya de lleno con ello, como lo dije, yo no pienso que Morbid Angel al sacar Artals of Madness, que algunas ya eran piezas prácticamente de sus demos, algunas ya son, este, también piezas originales compuestas para este trabajo, no tuviera influencias, como lo dije, de Death, de Possessed, incluso, pues vaya, ¿no?, del thrash metal americano, diciéndoles, y Sadus, Slayer, yo no creo que, por ejemplo, Pete Sandoval haya dicho de la noche a la mañana, ¿sabes qué?, hoy quiero ser el baterista más rápido de la escena, o tener esa intención, sin haber escuchado, por ejemplo, Dave Lombardo de Slayer, ¿no?, incluso, pues vaya, ¿no?, la influencia que tiene Sadus para muchas bandas, como por ejemplo, Death, por ello creo que ahí encuentras un poco también la influencia, sobre todo esta intención de ataque, mientras que, por ejemplo, en la parte europea, o bueno, sueca del Left Hand Path, pues bueno, es fácil encontrar la influencia del Tunt, que es sencillamente el gran core inglés, ¿no?, hablándolo Carcass, Ney Poundé, ¿no?, yo creo que esas fueron las influencias más marcadas que encuentras en este trabajo, y bueno, pues como resultado, encuentras que en el caso de Left Hand Path, pues la forma de trabajo, la forma de trabajo oral, ¿no?, que tiene que ser crudo, que nos brinda una forma de tocar, por ejemplo, las guitarras, la batería, que no son tan vistosas como en otros trabajos, o sobre todo en la parte americana, pero que sí son contundentes, que nos brindan este trabajo denso, pesado, este, y bueno, ¿no?, como lo dije oral, porque incluso te puede transmitir este frío, y muy bien llevado, sin dejar de mantener el, o bueno, manteniendo, sería la forma correcta de decirlo, este ataque constante que nos tiene que brindar, ¿no?, mientras que de parte del Altars of Madness de Morbid Angel, pues encuentro que, bueno, de la forma de trabajo más hacia lo que era la técnica y el ataque, ¿no?, o sea, tienes dos ejemplos muy claros, Trey Asato en la guitarra, mientras tenías a Pete Sandoval en la batería, cada uno, ¿no?, entonces creo que tienen esta forma de trabajo, y sobre todo en el caso de Morbid Angel, ¿no?, que encuentras que estructuralmente como buena banda americana no está tan ajeno de lo que es este sentido como rockerón, que tenía que tener esta presencia de los coros, los solos de las guitarras, esta presencia de la cual, pues bueno, la guitarra era lo más, ¿cómo decirlo?, ¿no?, lo que más brillara en cuestión producción, y aunque dentro de ello, pues todo está bien alineado, mientras que en el trabajo estructural del Left Hand Pad, pues encontramos que es adherencia al hardcore, grandcore, ¿no?, o sea, esa es su esencia, esa es su sonido, y acá nos lo están brindando, pero de una forma un poco más agresiva, ¿no?, dentro de ello, y manteniendo esta aura oscura, fría, clásica de esta zona del mundo, ¿no?, la producción, la cuestión del Alters of Madness, me parece que no impierde, todo es audible, desde el bajo, las guitarras, la batería y la voz de este David Vicente, no vas a tener ninguna queja, incluyendo pues hasta la fecha, ¿no?, este, puedes escuchar el trabajo, y ok, no es el trabajo más prístino que puedes encontrar hoy en día, pero tampoco puedes decir que sea un trabajo amateur en cuestión producción, mientras que del lado sueco, me parece interesante que acá fue el caso contrario, ¿no?, es un nivel de grabación un poco más amateur, y lo notas enseguida, pero hace que la producción misma del trabajo, y sumando con la cuestión estructural, y lee el sonido de la banda, nos brindan una esencia más oscura, aún más fría, o sea, se sienten, por esta misma sensación de que no es una grabación tan prístina, se siente más denso, más agresivo, incluso para el oído del escucha, ¿no? Dentro de ello también, como lo dije, encuentras este sonido crudo, incluso en la cuestión producción, me parece que es indudable que en el Left Hand Path encuentras que es la influencia para toda la escena posterior, o bueno, no posterior, sino que iba creciendo con ellos, para sus futuras grabaciones, llámalo Dismember, llámalo Grade, llámalo incluso este, Unleashed, aunque Unleashed, sobre todo en los primeros dos trabajos, ¿no? Entonces, esa es la guía en la cual todos se toman, incluso, hablamos de E-section, bandas incluso, este, ni siquiera tan cercanas a lo que era el Death Metal, sino el Black Death Metal, toman como bandera este tipo de producción, en la cual, pues bueno, tenías un sonido crudo, de guitarras, bajo, y una presencia muy característica dentro de la voz, que hiciera este contraste con la cuestión, por ejemplo, de las notas de las guitarras y el bajo. Mientras que, bueno, la influencia por parte del Altars of Madness es una influencia totalmente nacional, tocar así, de forma brillante, por ejemplo, la guitarra, sin perder esta intensidad, o que, ojo, no es la primera vez que se nos brinda, lo repito, tienes un Slayer como antecedente, pero, acá lo que nos brindan es dentro del Death Metal, y como resultado, pues bueno, uno haciendo ver a un Slayer como primitivo, ¿no? O sea, ni siquiera nada que ver con el ataque que nos estaban brindando en el Altars of Madness, y creo que esa es la guía que toman muchas bandas dentro de la escuela americana. ¿Qué era eso, no? Este, prácticamente tener este ataque, la presencia de la técnica de la guitarra, incluso, pues el ataque de la batería, la, por ejemplo, la presencia del bajo, y pues bueno, ¿no? Ya, este, tal vez para culminar, antes de irme ya de nuevo de una forma muy general, pues bueno, creo que antes era mucho más visto, o era mucho más entendido, que podía ser plausible, tal vez, la forma en la cual se trabajaba dentro de cada escuela, ¿no? Como lo digo, Altars of Madness, y traenían toda esta escuela americana, eh, que así trabajaba, ¿no? Igual en la FAMPA, y encontrabas eso en las escuelas, en la escuela sueca, y ya con nada más escucharlo, sabías que es, bueno, la banda es sueca, ¿no? O la banda es, este, americana. Actualmente, este tipo de instancias, pues ya se han alejado totalmente, tienes una banda, eh, prácticamente sueca, como American, eh, American, perdón, Autopsy Torment, que pues prácticamente parecen americanos, y del otro lado tienes un Gate Creeper, que prácticamente suenan a lo sueco. Entonces, actualmente eso de las escuelas, pues ya está muy difuminado, ya por las distancias se ha cortado, pero antes creo que sí era mucho más plausible, y aparte de ello, ¿no? En el caso, por ejemplo, Curioso de Left Hand Path, pues se suponía que antes iba a salir el debut de Tiamat, antes Treblinka, y que al final, pues bueno, ¿no? Este, no sé bien cómo estuvo, creo que grabaron, pero no salió este, antes, eh, a la venta, seguía todavía en el proceso de mezcla, si no me equivoco, entonces, sale primero Left Hand Path, y pues bueno, el que pega primero pega dos veces, si aquí lo tienes, es un álbum que ha citado a la banda, o bueno, ya agarrando los dos, a las dos bandas, dentro de un nicho, que si cada una se ha encargado de tal vez, este, eh, eh, irse a cuesta abajo, de nuevo cuesta arriba, o mantenerse ya, será de cada una de las bandas, porque sí es algo interesante, pero será retomado para otro tipo de álbums, que estas bandas en primera, estos trabajos van a ser, estarán en mi baúl de los tesoros, cada uno, pero creo que, pues al final y al cabo, estos, son estos clásicos que influenciaron, pues yo creo que toda una generación de músicos, yo no pienso que un grave haya pensado en, ay, voy a sacar el You'll Never See, sin haber conocido Left Hand Path, o incluso, pues, decide, no haber cambiado tanto su sentido de Legion, para su siguiente trabajo, sino haber tenido también como, eh, un poco figurativo, o más bien, este, muy presente, lo que hace Morbid Angel en este, Altars of Madness. Entonces, pues bueno, esta es, eh, la nueva sección del canal, no me queda más que agradecerles por, eh, ver el video, les repito, soy Droid, suscríbanse al canal, si tienen sugerencias, comentarios, háganmela saber, y pues bueno, ha sido, ha sido todo de mi parte, hasta luego.